Vamos bailando y gozando con este tremendo golazo musical y con los zapatos de la cumbia A donde yo soy, 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 yo te doy Un chanchito gracioso, el amor es así, así como tú me quieres, con la vida y me quieres igual Un chanchito gracioso, el amor es así, así como tú me quieres, con la vida y me quieres igual A la bisueña baila contenta, que bonita se te ve, moviendo tu cinturita, moviendo también los pies A la bisueña baila contenta, que bonita se te ve, moviendo tu cinturita, moviendo también los pies A la bisueña, que sabor pepe, lucha o mueva, que sabor pepe, lucha o mueva, que sabor sonia Sácale la miel Así con jugo Sácale la miel Y con mucho cariño para la padilla Nancy Mori Y con la chocote Mori, gracias a los amigos Chupate Amado Mamá, mamá, soy, 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 yo te doy Muchachita, no seas celosa del amor, es así Así como tú me quieres, pero también me quieres igual Ay, chiquita, no seas celosa del amor, es así Así como tú me quieres, pero también me quieres igual A mi sueña baila contenta, qué bonita se ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies La rispeña baila contenta, qué bonita se ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Tengo una chica maravillosa, me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burpa de mi amor, porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón con sus tontos caprichitos Disculpa, Marcos Sutilpa, Amacho Garillo, para mi compadre Violeta de los Estados Unidos Armando Olinio, Mariana Sutilpa Bainavance Mori, Importación de Mori Para Paco Iazo, Paco Amacho, Richi Tengo una chica maravillosa, me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor, porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón con sus tontos caprichitos No se la maravillosa, no se la maravillosa, no se la maravillosa No se la maravillosa, no se la maravillosa, no se la maravillosa No se la maravillosa, no se la maravillosa, no se la maravillosa No se la maravillosa, no se la maravillosa, no se la maravillosa No se la maravillosa, no se la maravillosa, no se la maravillosa No se la maravillosa, no se la maravillosa, no se la maravillosa ¡Gracias! Amarte el sol, a los bosques, me perdo yo A llorar mi soledad Y los bosques te contestan, lo que has hecho estás pagando Y los bosques te contestan, lo que has hecho estás pagando Amarte el sol, como quieres que tan pronto Olvida el palo que te has hecho Si acá distancia me toco el pecho, la vida me duele más y más Si acá distancia me toco el pecho, la vida me duele más y más En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa, pero mirarte jamás y más Perdonaría cualquier ofensa, pero mirarte jamás y más Y somos los amantes, siempre elegantes Amantes de la cumbia Cholo Cholo No, colegas